Siendo científica, habiendo trabajado tantos años como profesora y además desde joven haber luchado por la defensa de la educación pública, pues evidentemente como presidenta, uno de los ejes, si no es que el eje central de nuestro proyecto, es la educación pública. Sin educación pública, pues no hay desarrollo. Puesto de otra manera, con educación pública el potencial de desarrollo del país es seguro.